Un trabajo articulado con todas las capacidades institucionales de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Se genera en un primer hecho la captura de Luis Aurelio Cayoy Mesa, conocido con el alias de Torres. Es el tercer cabecilla de los pelusos del frente André Peñarán de Ramírez. Esta persona venía delinquiendo de manera reiterativa en temas de extorsión, en temas de secuestro, especialmente en límites del departamento del Valle y el Cauca, especialmente hacia el sector de Florida y Praera tenía incidencia. Perteneció al sexto frente de las FARC en su momento de los años del 2005 al 2015. Fue designado por su hermano W, actual cabecilla de los pelusos, W Rojo, fue designado por él para consolidar las rutas. Del narcotráfico, la producción de alucinógenos en el norte del Cauca y el sur del departamento del Valle y Tolima. Participaron además en el secuestro de Víctor Hugo Mejía Alvarado, el jefe operativo de una cooperativa de Cotransur. Estos hechos fueron en el municipio de Florida en el año inmediatamente anterior. Fue dejado a disposición por el delito de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y le fue dada la medida intramural dado a la gravedad de los hechos y al prontuario delictivo que presenta esta persona. Igualmente se genera la captura en este trabajo articulado de la Policía Nacional, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación de Mateo Trompeta Rivera. Era el cabecilla financiero de los pelusos, señalado de participar también en el secuestro del soldado profesional Alirio Montenegro Adamés. Esto fue el pasado mes de marzo en el municipio de Florida. Había sido designado por Adelia W para infiltrar la protesta social que se presentó recientemente en el departamento del Cauca. También se le vincula con el secuestro de Víctor Hugo Mejía Alvarado, el jefe operativo de Cotransur. Eso fue en el 2018 y fue dejado a disposición y cobijado con medida de aseguramiento intramural por el delito de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado.